Aprovechando una de sus jornadas de prácticas, en este programa conoceremos buena parte del armamento utilizado por los grupos de operaciones especiales. El arma corta reglamentaria, como en otras muchas unidades de nuestro ejército, es la pistola Llama M82 de calibre 9mm Parabellum, mecanismo de doble acción y capacidad para 15 cartuchos. El Star Z70B, de fuego selectivo y en el mismo calibre, es el subfusil de dotación normalizada, independientemente de que algunos grupos hayan dispuesto de ciertas unidades del más moderno Z84. A la espera del concurso que dotará a nuestro ejército de un nuevo fusil de asalto, los Zetmes L de calibre 5.56 siguen en servicio. Aquí vemos dos variantes LV con soporte para visor, que equipan el diurno de cuatro aumentos y el nocturno VNP009, ambos de la Empresa Nacional de Óptica.